Empezamos en La Trinchera, tu podcast especializado en el avance de la extrema derecha y el discurso de odio. En La Trinchera pertenece al Descubierto, medio web de la misma temática. Te habla Juan Frenalbert, director del Descubierto, y me acompaña, como siempre, Adrián Juste, jefe de redacción. Adrián, ¿qué tal? Muy bien, listo para empezar. Listos para empezar en este podcast que es, si no me equivoco, el podcast 16. En el podcast de hoy vamos a hablar de un tema de bastante actualidad que vamos a ir relacionando un poco con todo este mundo de la extrema derecha. Pero antes de empezar, solamente quiero recordaros que el podcast va a dividirse en tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a analizar esta temática principal que os he comentado, la segunda, actualidad, donde vamos a dar un pequeño recorrido por todo lo que ha pasado con la extrema derecha, tanto internacional como nacional, y por último, el ultra del mes, donde vamos a traer un discurso, una frase, de alguno de estos personajes de la extrema derecha, demostrando un poco cuál es su pensamiento. Y sin más, vamos a empezar con el debate. Y hoy os traemos una premisa que yo creo que puede ser bastante interesante y que va a dar mucho para hablar, que es la democracia en peligro, fraude electoral y golpes de Estado. La extrema derecha está demostrando una enorme virulencia contra la democracia. Como sabréis, el hecho más cercano es el de Brasil, en el que los seguidores de Bolsonaro han intentado asaltar la sede de los distintos poderes donde reside la democracia brasileña, tales como el Congreso de Brasil, el Palacio de Penalto o el Tribunal Supremo. Pero esto no es ni mucho menos una novedad, lo hemos visto en anteriores ocasiones, exactamente en el asalto al Capitolio, pero esta es solamente la fase final de todo un proceso, un proceso amplio, que intenta deslegitimar la democracia de distintas maneras, atacando a los gobiernos elegidos democráticamente, inventándose un supuesto fraude electoral. Y es todo esto de lo que vamos a hablar ahora. Exactamente, porque en la mayoría de las noticias o en la mayoría de los medios de comunicación estamos acostumbrados a que el foco se ponga sobre lo más visible. En este caso, una conducta violenta por parte de seguidores de ciertos líderes de extrema derecha que terminan, en este caso, asaltando las instituciones. Hay, por supuesto, otras muchas maneras de ejercer este tipo de violencia. Lo hemos visto contra sedes de partidos políticos, contra rivales políticos, contra ciertos grupos sociales. Pero, en última instancia, y de lo que nos vamos a enfocar aquí, es también cómo se intenta derribar por completo las instituciones que, en principio, representan la sede de la democracia representativa. Ha pasado, como muy bien has dicho, en Brasil, de hecho, este mismo mes. Pasó hace dos años con el asalto al Capitolio en Estados Unidos por parte de los seguidores del expresidente Donald Trump. También pasó en España con el asalto al ayuntamiento de Lorca. No, una versión un poco más... La versión porcina. La versión porcina, ¿no? La versión más reducida. Pero, bueno, al fin y al cabo, forma parte de un proceso que es muy, muy, muy similar. Y, de hecho, yo diría que es incluso calcalo, ¿no? Pero, claro, como muy bien has dicho, esto es el último escollo, ¿no? La última fase, la guinda del pastel de un proceso que viene mucho más atrás, ¿no? Y que comienza por la polarización, la crispación social y por todo un proceso de deslegitimar a las instituciones que representan la democracia diciendo que no son democráticas, articulando toda una serie de bulos, fake news, teorías de la conspiración... Que, además, todo esto, aunque, bueno, existe desde los propios antecedentes de la propia extrema derecha, tenemos su versión moderna con Donald Trump, que es cuando empieza a articular toda esa retórica de fraude electoral, del Deep State, las teorías de QAnon, etcétera. Así es. Desde luego, Donald Trump fue el gran inventor de la narrativa de fraude, pero antes de eso ya había incluso un proceso de deslegitimación de la democracia, ¿no? Digamos que uno de los rasgos de la extrema derecha, en general, es la antipolítica. Bajar esa política institucional al barro, ¿no? Convertirlo todo en un debate en un bar, en el que no hay formas, en el que hay insultos, en el que todo está permitido, en el que se intenta que todo sea una opinión, ¿no? Este es un poco el principio y es una táctica que han usado. Y lo han hecho también contra los gobiernos democráticos, por ejemplo, en el caso de España, aunque se ve en prácticamente cualquier país, hablando de que el gobierno, por la razón que sea, es un gobierno ilegítimo, ¿no? En el caso español, además, es clarísimo, porque prácticamente desde el minuto uno que este gobierno, que el actual gobierno de coalición de Partido Socialista y Unidas Podemos, se formó la retórica de Vox, es que este era un gobierno ilegítimo, por lo que sea. Cada mes te cambiaban el argumento y yo creo que cada pocos días han pedido elecciones, ¿no? Este no es una retórica exclusivamente de Vox, posiblemente Vox ha sido de los más pesados dentro de la extrema derecha, pero es algo muy común, ¿no? Tachar al otro de autoritario, de, gracioso incluso de fascista, ¿no? En el caso de Obama, ¿no? De que era nacionalsocialista, ¿no? Exactamente, de posicionarse como las víctimas mientras aprovechan su representación institucional para atacar constantemente al rival político. En el Congreso de los Diputados de España lo hemos visto, las descalificaciones que se ha hecho tanto contra el gobierno de coalición como sus ministros. Recordemos el caso de Irene Montero, esa violencia política que ha venido sufriendo, que la llevó en última instancia incluso a ponerse a llorar en el último caso, como directamente llamar filoetarras a los socios de gobierno, y que incluso eso termina, en la última vez, termina con la expulsión de la diputada de Vox que provocó esto. Y la salida de toda la bancada de Vox para, de nuevo, decir que es que Pedro Sánchez estaba secuestrando el Congreso y que ya, vamos, lo último que quedaba era reunirse ahí con los periodistas para decir que, vamos, poco menos que estaba secuestrando el país. Y esta retórica, lo gracioso es que, como muy bien has comentado, no se lo ha inventado él, sino que es una manera de posicionarse como la víctima, como el rebelde, mediante un discurso antipolítico de desprestigio de la política, de llevar al barro el debate político, mediante la descalificación, la mentira y la noticia falsa, y también mediante la construcción de todo ello, de un relato en el cual ellos son los salvadores, porque es que hay algo ahí, ya sea los comunistas, la inmigración, el gran reemplazo, hay una teoría que explica todos estos problemas que sufre la sociedad española y que explica por qué pasa lo que está pasando, que evidentemente es todo mentira, es una manera de poder justificar luego todos estos desmanes contra la democracia. Efectivamente. Y como hemos dicho, el que fue un poco el faro de la extrema derecha, la persona que consiguió catalizar todas estas estrategias y darles un aspecto internacional, fue el expresidente Donald Trump. El magnate neoyorquino sembró escuela y él fue la primera persona que empezó con esta absurda teoría del fraude electoral. Es curioso porque si vamos antecedentes, algunos candidatos republicanos, en especial los más extremistas, ya utilizaron anteriormente la retórica del fraude electoral, pero con poco éxito. Donald Trump fue el primero que empezó a utilizarla a gran escala. Claro, esto era un poco descabellado, porque además, si recordamos lo que decía Donald Trump exactamente, era que iba a haber un fraude electoral porque había unos poderes, y había un partido demócrata que quería impedírselo. Y además, este voto, este fraude electoral, sería por correo. Ahí estaría el fraude. La teoría era muy absurda en su momento, porque claro, dices, pero si los republicanos son los que gobiernan el país. Gobiernan el país y gobiernan en la mayoría de estados. Es decir, ¿cómo te pueden hacer los demócratas que están fuera de las instituciones un fraude? Eso, además de todos los contrapesos y niveles que hay para evitar el fraude, que es algo que está muy estudiado. Pero, si yo con esa narrativa adelante, como bien dijo Bernie Sanders, porque era la excusa para justificar su derrota, es decir, Trump ya sabía que todas las encuestas le daban como perdedor, entonces tenía que lanzar una narrativa que permitiese que, aunque perdiera, él podía volver. No, podía volver porque, en verdad, él nunca había perdido. El Deep State, que su público estaba muy dispuesto a creérselo, le creería. Y claro, con eso que consiguió, era el siguiente paso ya para cargarse cualquier tipo de legitimidad a las instituciones y sumir el país prácticamente en un estado de preguerra. Claro. La cuestión es que Donald Trump apoyó muy buena parte de su discurso en una teoría de la conspiración, que a su vez se compone de varias teorías, que es la de QAnon. Es decir, existe un estado profundo, es decir, una serie de poderes ocultos dentro del estado, el Deep State o estado profundo, conformado por lo que sea, por miembros del Partido Demócrata, funcionarios, etcétera, 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 que a través de un agente secreto llamado Q está, digamos, filtrando mensajes en clave a la población para, teóricamente, ayudar a que Donald Trump, que era el salvador, consiguiese acceder al poder y drenar el pantano, ¿no? Que se decía, drenar el pantano y limpiar las instituciones de ese Deep State. Esto además se complementaba con la teoría del Pizzagate, que es que este gobierno oculto, además, pertenecía a un entramado pederasta con la progresía o la parte progresista de Hollywood, que eran satanistas y que tenían su sede en una pizzería muy concreta. O sea, toda una serie de tonterías, pero que justificaban que tuviesen el poder para hacer un fraude electoral, incluso aunque Donald Trump estuviera en el poder. Y señaló al voto por correo. ¿Pero por qué señaló al voto por correo? Pues muy sencillo. Por un lado, porque es el voto que más tarda en escrutarse y segundo, porque la inmensa mayoría de gente que utiliza el voto por correo son los votantes demócratas. Y además, Donald Trump estuvo bastante antes diciendo que sus votantes no utilizarán ese voto. Y eso además se suma al tema de la pandemia, que los votantes demócratas se la creían mucho más, tomaban muchas más precauciones y, por lo tanto, iban a utilizar mucho más de lo normal ese voto por correo. Cosa que los votantes republicanos, o la mayoría de los votantes republicanos, no, porque pasaban más de todas las medidas higiénico-sanitarias con respecto a la pandemia, que es un discurso que también agitaba el propio Donald Trump. Así es. Entonces, lo que tenemos es un auténtico polvorín, con una teoría bastante absurda, pero que fue muy eficiente para su electorado. Es decir, Trump estuvo lanzando todos estos burros sobre el fraude electoral, recordamos el famoso Stop the Count, ¿no? Y además, un montón de teorías conspiracionistas, defendidas por él mismo, sus círculos mediáticos y sus círculos cercanos, que hablaban de que es que las papeletas se habían puesto con una impronta, con un chip, para que Trump araseguiría a los demócratas y lo demostraría todo. Toda una serie de locuras que, por supuesto, era todo falso, y defendían muchos podcasters de extrema derecha, muchos canales, pero que al final se demostró que nada de eso existía, ¿no? No había ningún tipo de fraude. De hecho, Donald Trump hizo todos los movimientos posibles legalmente para revertir las elecciones, demostrando este fraude electoral, pero se estampó contra todos los tribunales, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, mentirle al juez es un delito grave. Entonces, muchos abogados de Donald Trump lo reconocían, de no, no, no tenemos pruebas. Entonces, aquí lanzamos una sospecha de lo que pueda haber. ¿Y qué pasa? Que este hombre al final confiaba en que el Tribunal Supremo, recordamos de mayoría súper conservadora, seis jueces muy conservadores, contra tres de carácter progresista, le diese la razón. Pero claro, cuando llegó al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le dijo, esto es una tontería. O sea, usted no tiene ninguna prueba del fraude. Se hicieron, de hecho, grandes recuentos, donde se gastó mucho dinero, y en algunos casos se recontó 10 o 12 votos en contra de Donald Trump, ¿no? Todo absurdeces que demostraban que esta narrativa era totalmente falsa. ¿Cuál es el problema? Pese a las evidencias, el 75% de los votantes republicanos pensaban que había habido algún tipo de fraude a las elecciones. Imaginaos lo que es eso, ¿no? Prácticamente hablamos de que una mayoría de la población que vota piensa que lo que ha pasado, que les han robado a las elecciones en la cara, ¿no? Y desde ahí tenemos cómo se ha polarizado y polarizado más Estados Unidos hasta un estado de preconflicto, ¿no? Y todo esto, además, acabó con el famoso asalto del Capitolio. Exactamente. De hecho, durante el periodo de Donald Trump, todas las encuestas y todos los estudios dicen que la polarización social y política entre los sectores de la sociedad se disparó. De hecho, el Partido Republicano se fue prácticamente en su totalidad de la extrema derecha, porque encima las pulgas que hubieron dentro del Partido Republicano por aquellos que se oponían a Trump fueron bastante desmesuradas. Y, por otro lado, el Partido Demócrata consiguió que muy buena parte de la población cerrara filas en torno a Joe Biden. Y, de hecho, el Partido Demócrata también se fue un poquito más ligeramente hacia la izquierda. No es nada comparable a lo que hizo el Partido Republicano hacia la derecha. Pero sí que es verdad que se vio claramente que habían dos Estados Unidos, ¿no? Recordando un poco, como tú comentabas, a la guerra civil que ya sufrió en ese momento. Y varios estudios ya dijeron que Estados Unidos se encontraba en un caldo de cultivo de preconflicto, armado o no, pero que podría darse el caso de que hubiesen conflictos bastante graves. Ya veníamos del movimiento Black Lives Matter y de todas las tensiones raciales que habían y ya faltaba esto para terminar de confrontar a la sociedad. Porque, al final, el discurso de la extrema derecha es ese. Generar un ellos, un nosotros, un enemigo, unos salvadores y, en base a eso, montar todo tu discurso político. A esto se le suma, pues, toda una serie de grupos ultraderechistas armados, porque allí se permite, que apoyaban a Donald Trump. Como Prove Boys, Oath Keepers, La Base, Threeper Centers, que se sumaron a todas estas teorías de la conspiración y que compraron un discurso que hacía años que se venía gestando. Es decir, un polvorín perfecto para que Donald Trump montara su discurso de degradación de las instituciones y que, de hecho, por primera vez, ciertos consensos que tanto demócratas como republicanos habían tenido comenzaran a romperse. Como el asalto que hizo el Partido Republicano a instituciones como la justicia, como las propias leyes electorales de los distintos estados, que de esto, en fin, que mucho acusar a los demócratas que tenían el poder para revertir las elecciones o para falsearlas y, sin embargo, quienes han aprobado cambios legales que facilitan esto es el Partido Republicano. Entonces, ese principio de transposición ahí, en fin... Y digamos, ¿no?, que esta retórica de fraude electoral que también le funcionó a Donald Trump fue importada a otras regiones. Uno de los primeros sitios donde se utilizó fue en América Latina. Tenemos, por ejemplo, los casos tanto de Chile como de Perú. En el caso de Chile, se enfrentaba Gabriel Boric contra la extrema derecha de José Antonio Kast. Kast empezó a sembrar dudas sobre el resultado electoral visto que las encuestas le daban como perdedor. ¿Cuál fue la cosa? Que Kast perdió por una gran cantidad de porcentaje de voto. Exactamente. Y por esto, una vez perdió, reconoció inmediatamente su derrota. Pero posiblemente, si hubiera habido un resultado más ajustado, no hubiera sido así. Esto exactamente es lo que pasó en Perú. En Perú se enfrentaba Pedro Castillo contra Keiko Fujimori y fueron unas elecciones muy polarizadas con dos bloques muy claros y muy grandes. Entonces, aquí el resultado estuvo muy cerca del empate. Pedro Castillo ganó a Keiko Fujimori por muy poco y entonces Keiko Fujimori empezó a utilizar la narrativa de el fraude electoral. Nos han robado las elecciones, aquí hay unos poderes ocultos, ¿qué tal? De hecho, se provocaron bastantes altercados civiles, bastantes grandes, bastante conflictos y, desde luego, ha sido una legislatura bastante infernal para Pedro Castillo que, bueno, ha acabado como ha acabado. Exactamente. De hecho, Fujimori copió la agenda de Trump prácticamente punto por punto. De hecho, el discurso polarizador y crispador de Keiko Fujimori, tanto durante como antes de la campaña, en fin, se vieron carteles por parte de Perú Libre, el partido político de Pedro Castillo, diciendo, no os preocupéis que no vamos a quitar las casas. Es decir, toda una campaña de bulos, de noticias falsas, que además ha arrasado a América Latina, con mucha pasta detrás. Hay, bueno, analistas coinciden, como Julián Macías Tobar, de Pandemia Digital, que está en la red de Atlas detrás. Es decir, que hay ciertas organizaciones y personalidades poniendo dinero para influir, en una suerte de Plan Condor 2.0, influir en los procesos electorales en América Latina y esta agenda y esta estrategia ha sido copiada e importada precisamente de Estados Unidos. Además, Keiko Fujimori aquí se jugaba bastante porque hay bastantes casos judiciales que pesan sobre ella y que ya veremos. Bueno, le piden hasta 30 años de prisión y no sé cuántas sanciones. Por lo tanto, pues ella evidentemente y su entorno intentaron todo lo posible para torcer el proceso electoral a su favor, aunque solamente fuera de manera narrativa. Efectivamente. Y luego, sobre esto hay otro caso que pasa más inadvertido en muchos de estos análisis, pero es que Vox también usó esta narrativa. Aparte de que ya sembró dudas, esta es la primera derrota que tuvo en abril, luego la volvió a utilizar con mucha más intensidad en las elecciones a la Comunidad de Madrid, en las que Ayuso se presentaba por segunda vez, las elecciones anticipadas. Aquí hubo toda una suerte de retórica de que Pedro Sánchez iba a darle la vuelta a las elecciones con el voto por correo, exactamente el mismo discurso de Trump, porque es que el director de correo era ahora el hermano de Pedro Sánchez o tal, que eso sí que era cierto, lo había puesto Pedro Sánchez, pues como casi cualquier presidente pone a casi cualquier cargo de estos de confianza. Y fue el caso, y ahí recordamos los comentarios de Sánchez Tragó, Alfonso Usía, políticos de Vox diciéndole a la gente que no votasen por correo, que les iban a mañar el voto, qué tal. ¿Qué pasó? Que Ayuso arrasó y se acabó a narrativa de fraude electoral. En cuanto ellos ganaron, ya no había fraude electoral. Sí, de hecho, hubo muchos sectores de extrema derecha que se organizaron en Telegram para supuestamente controlar y monitorizar que las elecciones se celebraran sin ningún tipo de fraude. Y esos grupos estuvieron muy activos durante el proceso electoral madrileño. Además, en algunos casos, en fin, liándola bastante con algún que otro problema, aunque nunca llegó a mayores, eso es cierto, pero sí que manejaban totalmente esa narrativa de fraude electoral. Quizá no tan fuerte, quizá no tan extendida, quizá con más titubeos, pero sí que es verdad que el discurso era también totalmente importado de Estados Unidos y del entorno de Donald Trump, con el que sabemos que, además, Vox se lleva muy bien y hay bastantes enlaces entre ellos. Es decir, de hecho, prácticamente toda la estrategia política y comunicativa de Vox procede de las enseñanzas de Steve Bannon, el que fuera asesor de la campaña electoral de Donald Trump en las elecciones del año 2016. Y, además, una de las personas que ha estado también detrás de todas estas narrativas de fraude y demás cosas que veremos. Y al caso, con un poco lo que nos ocupa y lo que ha pasado más recientemente, hablamos de Brasil. Bolsonaro también, por supuesto, ha utilizado esta retórica de fraude electoral, ¿no? Esta retórica de nos van a robar las elecciones, el voto por correo, etcétera, etcétera. Una vez más, algo absurdo, ¿no? Porque es él el que gobierna, ¿no? Es él el presidente del país. Pero esto no le causa ningún problema para utilizar esta retórica y, efectivamente, se utilizó. De hecho, aunque hubo cierto silencio, tras las siguientes semanas, el Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, presentó una denuncia diciendo que la mayoría de las máquinas de voto electrónico, porque Bolsonaro fue muy pesado con esto, ¿no? Diciendo que el voto electrónico estaba manipulado y que ahí les podían robar las elecciones. Y tú, pero si ganaste con ese voto electrónico. Y fue nombrado diputado con ese voto electrónico también. El Partido Liberal puso una demanda diciendo que, bueno, que había que descontar todo el voto de un tipo de máquinas, que si no era válido, que ese voto podía ser fraudulento y que contándose el otro voto, Bolsonaro ganaba. Que no ganaba por mucho. Es muy curioso. ¿Qué pasó? Pues bueno, que esto era una absurdez sin ninguna validez técnica detrás. De hecho, tras esta reclamación, el juez Alexandre de Moraes les impuso una gran multa por intentar alterar el resultado democrático. Una cosa que hemos visto que no paró todo lo que estaba por venir. Sí que afectó a lo institucional, pero no llegó a afectar a las bases enfervorecidas, a las bases polarizadas, que sí que se habían creído que les estaban robando las elecciones. Sí, de hecho, yo diría incluso que el discurso de Jair Bolsonaro fue bastante más incendiario que el de Donald Trump, porque Bolsonaro lleva prácticamente desde el inicio de su legislatura atacando y desprestigiando a las instituciones. Claro, él también está en una posición donde hay un parlamento brasileño bastante fragmentado, donde ha tenido muchos enfrentamientos con sus propios ministros, con sus propios gobernadores, sobre todo por el tema de la gestión de la pandemia. Entonces, ¿qué le queda hacer? Pues atacar a las instituciones que son las que precisamente, según él, no le estaban dejando actuar ni hacer sus políticas. De hecho, el propio Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Justicia, como se llama allí, ya le llamó la atención en varias ocasiones de, oye, es ilegal lo que estás haciendo, no puedes estar imputando delitos a las instituciones si no tienes pruebas. Eso por un lado. Y esto acompañado de cierto coqueteo, por decirlo de una manera muy sutil, con las Fuerzas Armadas, con ínfulas de golpes de Estado, dando a entender que hay que hacer una intervención militar, que las instituciones democráticas están corrompidas, en fin, toda una serie de ideas muy inspiradas en las teorías de la conspiración de Donald Trump con las que ha jaleado a sus masas y a sus seguidores una y otra y otra y otra y otra vez hasta el punto de que, bueno, durante la campaña electoral hemos visto un montón de ataques violentos por parte de sus seguidores hacia rivales políticos, hacia seguidores de Lula da Silva. Claro, porque es que además, paralelamente a todo eso, Bolsonaro, de nuevo, como le pasaba a Donald Trump, no paraba de bajar en las encuestas. Su popularidad se iba mal garete y, claro, algo tenía que hacer. Se escudó en lo que consideraba que eran sus sectores más cercanos. El evangelismo, ciertos sectores poblacionales, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales y, en base a eso, montar un discurso como aquí diríamos en España, guerra civilista. para así prepararse ante una eventual derrota que al final fue por poco encima de eso y así poder seguir jaleando las masas o incluso estudiar alguna manera de recuperar ese poder que, por supuesto, iba a perder. De hecho, previamente a las elecciones ya se habían montado campamentos de seguidores de Bolsonaro alrededor de los cuarteles del ejército en diferentes ciudades de Brasil pidiendo activamente la intervención. Campamentos y acampadas que se han mantenido durante dos meses después de las elecciones y donde se ha visto cierta connivencia entre ciertos elementos del ejército y ciertos elementos de las fuerzas policiales y que, bueno, al final ha acabado como ha acabado. Efectivamente, ¿no? Porque sabemos que las elecciones se acabaron, Bolsonaro perdió, se metió en un extraño silencio que queda en parte explicado por dos razones. Una, su miedo a que la justicia fuera por él porque allí la justicia brasileña está siendo taxativa contra los intentos de revertir las elecciones en parte gracias al magistrado Alexandre de Moraes y dos, porque Bolsonaro se metió, bueno, porque Bolsonaro cayó en una especie de gran depresión. Según la gente más cercana dicen que se pasaba los días llorando. Me parece algo casi cármico, con una persona que siempre se ha metido con la debilidad de los demás, con que el COVID es una gripe y si le tienes miedos que eres mariquita, todas estas cosas. Pese a esto, las masas estaban enfrevorecidas y él además se callaba la boca, es decir, no había un intento de limitarlas prácticamente. Pues vimos cómo situación se empezó a caldear, como has dicho. bueno, Bolsonaro salió del país, no reconoció la victoria de Lula da Silva, no hizo el tradicional traspaso de la banda presidencial, él como que no utilizó esa retórica de manera de fraude electoral de manera directa, intuyó que porque se sabe que le puede caer una buena por parte de la justicia ahora que no ha ganado y no se puede escudar en la inmunidad diplomática y ya pesa algún otro cargo sobre él, creo recordar, pero por otro lado cayó a la boca. Efectivamente, de hecho, el otro día, hace ahora un par de días, publicó un tuit en el que decía que Lula no había ganado sino que lo habían nombrado ganador el Tribunal Supremo y el Tribunal Electoral y a las dos horas lo borró el tuit. O sea, que la ultraderechita cobarde, ¿no? Y bueno, en definitiva, lo que vimos es eso, los camioneros parando, sus potantes pidiendo un golpe de Estado, al ejército que interviniese, el ejército no actuaba pero tampoco desalojaba, era lo que decían algunos analistas de si esto fuera una manifestación de izquierdas, el ejército ya habría tirado a la gente de sus terrenos, ¿no? Además, del coste logístico porque que hayan un montón de campamentos todos los días ahí, eso, ¿quién lo está manteniendo, ¿no? ¿Quién está manteniendo a esa gente ahí? ¿Quién está trayendo la comida, la bebida, ¿no? Porque en muchos casos son terrenos, sin más. Y claro, se ha visto luego a empresarios bolsonaristas que estaban ayudando a la logística de todos esos campamentos. Pero bueno, en cuestión lo que vemos es que la situación se fue caldeando, se fue caldeando y finalmente estalló, ¿no? Te recordamos en Brasilia como los seguidores de Bolsonaro asaltaron, como hemos dicho al principio, en la plaza, dirigiéndose a la plaza de los tres poderes, porque allí se encuentran los principales poderes del país, y asaltaron el Congreso de Brasil, el Palacio de Planalto y la sede del Tribunal Supremo. Claro, esto, como en el asalto al Capitolio, no fue un hecho casual. De hecho, el día anterior, bueno, los días anteriores, ya estaba convocada una gran manifestación patriótica para salvar Brasil y bla, 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 y además contó con el apoyo de las instituciones. Exactamente, Brasilia es un terreno, es un fudo bolsonarista, y además allí gobierna uno de los candidatos de Bolsonaro, ahora mismo no, justamente, porque lo han cesado durante 90 días, pero el gobernador Iván Irrocha y además tiene como secretario de Seguridad al exministro de Justicia, Anderson Torres. ¿Qué pasó? Que Lula da Silva les avisó y su equipo de, oye, aquí se va a liar, ¿vale? Estáis preparados, ¿no? Y ellos, no va a pasar nada, no te preocupes que está todo muy controlado, ¿no? Fue básicamente lo que se dijeron. ¿Qué pasó? Que no había ningún tipo de control. De hecho, incluso hubieron imágenes de cierta connivencia con la policía, ¿no? Como la policía escoltando la manifestación hacia la plaza de los tres poderes, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues bueno, llegaron allí, finalmente, hubo un estallido y se dirigieron a asaltar el Congreso. Además, por lo que vimos, como en asalto al Capitolio, también recibieron otros apoyos. De hecho, hubieron autobuses dirigidos por empresarios cercanos a Bolsonaro que ayudaron a desplazar a la gente a los días del asalto. Sí, y de hecho, superaron el cordón policial, también se enfrentaron a la policía con violencia, eso también hay que decirlo, a la policía que intentó detener a la gente y provocaron un destrozo masivo, especialmente en el Congreso, porque en el Palacio de Planalto, creo recordar que no llegaron a entrar, que solamente lo acercaron, pero provocaron un destrozo masivo, destruyendo mobiliario, cristales, robando material, pinterrajeando obras de arte bastante caras, en fin, un desastre que al final solo se pudo parar cuando Lula da Silva, que estaba en Sao Paulo cubriendo otro, cubriendo un evento, por una serie de lluvias que había habido por la zona y había ido a ver qué pasaba, Lula tuvo que tomar el mando de su gabinete, dar el mismo las órdenes, apoyado en su ministro de justicia y en su ministro de defensa, y decretar, como bien has comentado, que se impusiera un dispositivo especial para echarle a la gente de allí, pedir al ejército que interviniese para detener a la gente, que el juez Morales ya dijo que eso no era necesario haberlo hecho porque el ejército ya tenía que haber actuado de oficio contra esta gente, con lo cual dio a entender que el ejército, pues bueno, como que lo había medio permitido y además ha impuesto una suerte de pequeña ley marcial hasta el día 31 de enero y ha suspendido al gobernador de Brasilia, como has comentado, durante 90 días y así ha podido más o menos detenerlo, también ha conseguido desmantelar uno de los campamentos de Brasil, bolsonaristas, pero todavía se mantienen los demás, es decir, todavía está en el ambiente así un poco caldeado, Lula da Silva ha aprovechado todo esto para dar un toque de atención a toda la sociedad de mirar lo que provoca Bolsonaro, extrañamente, aunque se puede medio entender tanto Bolsonaro como su partido como los sectores cercanos a él y sus gobernadores o los gobernadores partidarios de Bolsonaro o de su partido se han desvinculado del ataque, dicho no, esto está mal, aquí no tenemos nada que ver, pero claro, ya se ha empezado a ver que había cierto entramado detrás que estaba apoyando o incluso quizá planificando todo lo que ha pasado exactamente igual o quizá diferente pero de manera muy similar a como pasó Estados Unidos que la comisión que está investigando todo lo que pasó con el asalto al Capitolio ya ha concluido que hubo un plan confeccionado por el entorno de Donald Trump y ciertos grupos ultraderechistas para provocar el asalto al Capitolio y que Donald Trump tuvo un papel protagonista en ese plan intentando tomar medidas como quitar los controles de armas en el Capitolio en la entrada del Capitolio etcétera es decir que al final lo que parecía una turba espontánea muy enfadada tenía toda una planificación detrás que en el caso de Estados Unidos era impedir la certificación de Joe Biden como presidente del país y en el caso de Brasil pues todavía se está investigando exactamente qué ha pasado pero también parece que tenían como objetivo precisamente eso secuestrar las instituciones y apartar a la luna del poder quizá aprovechando que no se encontraba en la capital efectivamente sin duda alguna unos actos muy turbios que buscaban hacerse con el control del poder y que tenían el apoyo detrás de miembros de los distintos partidos y funcionarios de hecho el ex ministro de justicia y hemos dicho secretario de seguridad fue inmediatamente cesado por Iván y Rocha pero esto a la justicia no le ha valido de hecho lo acaban de detener creo que ayer mismo lo detuvieron a aterrizar en Brasil de hecho le dieron unos días para volver a Brasil o hacer una red internacional contra él y volvió lo detuvieron por la connivencia con el golpe de estado Lula de hecho como has comentado se ha puesto un poco serio con el ejército porque se ha visto mucha connivencia con ellos incluso hubieron algunos momentos muy tensos que parecía que el ejército estaba ayudando a los manifestantes se cree que era por los vínculos familiares que pueden haber entre muchos manifestantes y gente del ejército pero bueno algo como decimos parecido a lo que pasó en Estados Unidos ya que en los días antes de ese asalto del Capitolio Donald Trump y su equipo más cercano hablamos del abogado Rudy Giuliani que estuvo encargándose un poco de la defensa del presidente para revertir los resultados electorales ya hablaba de Oath Keeper hablaba de Proud Boys el presidente dejaba caer si podíamos hablar con ellos si van a venir ¿no? el equipo más cercano a Donald Trump ya dejaba caer que el 6 de enero pasaría algo grande en el Capitolio además también mandaban al general Flint que se reunió unos días antes con los representantes de Oath Keepers y Proud Boys que además tenían un alijo de armas escondidos en hoteles y en otra zona y camiones con más gente y con zonas con dinero y por ejemplo las cosas que sabemos de Donald Trump como has comentado Adrián que ordenó quitar los arcos de seguridad para que la gente pudiera pasar armado él pensaba ir hasta el Capitolio personalmente para encabezar un poco este asalto solamente que el servicio de inteligencia no le dejó de hecho Donald Trump se pegó con el conductor y nadando forzarle a que le llevase entonces era algo que no tenía nada de casualidad ¿no? y lo de Brasil parece que era buen sitio de hecho la justicia también acaba de imputar a Bolsonaro como una de las personas responsables del golpe de estado bueno de la intentona de golpe de estado y la verdad es que aquí en España también tuvimos una cosa parecida ¿no? hablamos de a menor nivel del asalto al ayuntamiento de Lorca aunque menor nivel no significa mucho menos grave porque para el caso español es algo muy grave es decir una cosa que no había pasado fue el caso de unos empresarios ¿no? del sector porcino de las granjas que actuaron motivados por los bulos sobre que les iban a prohibir su negocio ¿no? y además de lo que sabemos de esto es que los días anteriores en una comida se reunieron empresarios con miembros del Partido Popular y miembros de Vox y luego fueron estos miembros los que encabezaron el asalto ojo ¿eh? exactamente a menor escala pero misma estrategia y mismo discurso o similar discurso ¿no? todo esto se apoya de hecho en un bulo más grande que tiene que ver con la polémica de las macrogranjas en la cual Alberto Garzón el ministro de consumo dijo en su momento que la carne que procedía de la ganadería intensiva y de estas macrogranjas era de peor calidad que las de la ganadería extensiva de ahí la extrema derecha a la que se sumó el Partido Popular crearon el bulo de que es que Alberto Garzón decía que España exportaba carne de mala calidad y a partir de ahí se creó una retórica en la cual el gobierno estaba en contra de los ganaderos y que por lo tanto pues de alguna manera podrían perder sus negocios se iban a aprobar medidas que les podían aceptar etcétera en este contexto el ayuntamiento de Lorca lo que quería aprobar era una medida para regular las macrogranjas que además eran medidas que precisamente pedían los propios ganaderos pedía el propio sector ganadero que era una promesa electoral y que simplemente iba a regular un poco todo el sector porque había ciertos problemas y ciertas injusticias pero se extendió el bulo como tú bien has comentado Juanfran por parte de PP y de Vox de que ahí se iba a aprobar pues yo que sé una hecatombe y claro en ese proceso se calentaron los ánimos y asaltaron el edificio donde se estaba celebrando el pleno para aprobar esa medida que claro se tuvo que suspender porque yo no sé si habéis estado en un ayuntamiento pero en general la seguridad de un ayuntamiento está compuesta como mucho de un guardia de seguridad de un policía municipal y con suerte está el comisario y poco más quizá en un ayuntamiento como el de Valencia o de Madrid o de Barcelona ahí pues puede estar alguna policía autonómica o alguna policía local o más pero en fin cuando te viene una turba a entrar aparte esos agentes no están autorizados a disparar y a nada por lo que fueron vamos inmediatamente superados de hecho tuvieron que desalojar el pleno porque no podían garantizar la seguridad de los concejales allí reunidos un caso gravísimo que no llegó a más pero que ya nos muestra un poco lo que es capaz de hacer esta gente también como hecho similar que no es lo mismo recordemos un poco el asalto de Jusapol porque ellos hicieron una manifestación alrededor del congreso que es que bueno está recogido entre sus derechos de manifestación y tal pero luego intentaron superar el cordón policial nadie sabe con qué objetivo lo de intentar superar el cordón que ha sido una de las pocas manifestaciones que le ha conseguido también por parte de la connivencia de sus compañeros sin duda alguna lo que vemos es el mismo modus operandi que inventó Donald Trump exportado en esta internacional del odio conformada por la extrema derecha que ahora a diferencia de los años 20 y 30 sabe que tiene que hacer piña y está reunida importando sus técnicas y que lleva alrededor de todo el mundo y lamentablemente esto no va a ser la última vez que lo veamos es decir ya no solamente la retórica de fraude electoral que se queda un poco ahí sino los asaltos a las instituciones ya hemos tenido además intentonas en otro momento por ejemplo el intento de asalto al Bundestag que se llevó por grupos negacionistas que se reunieron alrededor algunos intentaban entrar no fue lo mismo porque no había esa masa de gente el nivel de peligro no fue tal porque el Bundestag estaba vacío ese día pero nos muestra un poco cómo esta gente detesta bueno cómo esta gente a la democracia no le importa nada además alimenta este odio a la democracia además sus teorías de la conspiración y nos muestra un poco el peligro de lo que puede pasar y de lo que seguirá pasando si la democracia no actúa con fuerza es decir si exaltas un parlamento y no pasa prácticamente nada entonces el ejemplo que das es que los parlamentos pueden exaltarse además este proceso de degradación de las instituciones democráticas porque no hablamos de hacer una crítica constructiva a una institución sino a un ataque y a una degradación constante donde se culpan a unas personas muy concretas que casualmente son tus rivales políticos y que terminan por desencadenar un discurso de odio últimamente delitos de odio actos violentos y así estamos que el terrorismo de extrema derecha se está convirtiendo en uno de los problemas de seguridad más importantes y más graves de toda Europa y especialmente en Alemania y los casos de desarticulación de planes e intentonas golpistas por muy cutres y ridículos que puedan ser han aumentado considerablemente en los últimos años especialmente en Europa pero también en toda América por lo tanto yo creo que bueno ha sido un muy buen resumen de todo este proceso de degradación este proceso de erosión institucional social y política que encabeza la extrema derecha y que últimamente termina poniendo en peligro real las instituciones la democracia y los derechos humanos de la sociedad en su conjunto efectivamente nosotros seguiremos atentos a este proceso que estamos seguros que lamentablemente va a ir a más porque es el objetivo de la extrema derecha superar la democracia porque es un sistema que ya no le interesa y lamentablemente también están consiguiendo la connivencia de parte de la derecha esa derecha que parece que cada vez que pierde las elecciones se siente muy dolida porque le hayan echado del sitio legítimo que es gobernar el país y que encuentra que la democracia liberal que al principio era la gran defensora ya no le interesa porque es expulsada de las instituciones y esta nueva extrema derecha es el ariete prefecto para superar este sistema sin duda alguna seguiremos muy atentos porque nos tememos que no va a ser el último salto del congreso que vamos a ver y antes de pasar a la siguiente sección solamente recordaros que somos al descubierto podéis encontrar más información sobre nuestras actividades y sobre la extrema derecha en aldescubierto.org y de ahí visitar y apoyarnos en el resto de nuestras redes nos encontramos en facebook en instagram en twitter en tiktok en youtube y en telegram por lo que os invitamos a darle like y a suscribiros a las distintas redes para apoyarnos a seguir por supuesto como ya sabéis podéis escuchar este mismo podcast desde diversas redes ibox spotify apple podcast ya también desde podimo con lo que estamos trabajando para quizás ofrecer algunas novedades y por supuesto si os gusta nuestro contenido os invitamos a vernos en twitch cada miércoles a las 8 en el twitch de spanish revolution y por supuesto apoyarnos económicamente para poder seguir adelante con este proyecto que intenta desenmascarar a la extrema derecha acudiendo a nuestra web y suscribiéndos al descubierto podéis suscribiros con diversas cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros con las que nos ayudáis a mantener vivo este proyecto y sin más pasamos a la sección de actualidad donde vamos a hablar de todo lo referente a la extrema derecha de ámbito internacional y nacional así es y vamos a empezar por Estados Unidos con una noticia que bueno parece poca cosa pero tiene más relevancia de lo que parece y tiene que ver con Elon Musk del cual ya hablamos en el anterior episodio del podcast por su compra de Twitter y por las polémicas ideas y la polémica trayectoria de este magnate que si no me equivoco ahora mismo y si no estará en segundo puesto es el más rico del mundo la segunda persona la ha perdido 200.000 millones en un año le gusta romper récords y bueno lo ha conseguido también bueno la noticia es de diciembre concretamente de la semana del 15 de diciembre en la cual Elon Musk a través de su cuenta en la red social Twitter puso un tuit un tanto sutil en apoyo a la teoría de la conspiración a la metatoria de la conspiración y también movimiento Kwanon como hemos comentado antes al principio del podcast Kwanon es una teoría de la conspiración en la cual se supone que existe en Estados Unidos una suerte de estado profundo un gobierno en las sombras un entramado oculto que dirige desde las sombras el destino de la nación independientemente de quien se ha elegido de presidente y que hay un infiltrado de nombre Q que va desvelando mensajes y sus seguidores los van interpretando se supone que Donald Trump iba a salvar el país descubriendo quienes eran etcétera etcétera pues esta gente de hecho por la propia idiosincrasia de esta teoría se comunica muchas veces con su propio lenguaje su propio vocabulario etcétera en concreto el tweet de Elon Musk era la palabra follow y un emoji de un conejo es decir sigue al conejo blanco es una frase sacada de Alicia en el país de las maravillas pero que se ha utilizado en obras de ficción como Matrix y que se ha ampliado como una alegoría de alguien que descubre la verdad que sale de la madriguera del conejo y descubre pues cuál es la realidad que se esconde detrás de lo que está oculto y es una retórica la de Matrix la del conejo blanco etcétera que utiliza mucho precisamente los seguidores de QAnon y claro Elon Musk que ha tenido progresivamente una connivencia cada vez más exagerada con el entorno de Donald Trump con la extrema derecha con la Paypal mafia que también pivota alrededor de estas ideas pues desde luego es un tweet que no tiene nada que ver con el azar sino que está muy bien pensado y muy bien dirigido efectivamente además Elon Musk ha impulsado el camino en esta dirección es decir hace tan solo unas semanas apareció en un vídeo diciendo que en verdad la mayoría de teorías de conspiración que existían sobre Twitter eran ciertas alimentando la conspiranoia cuando era falso lo que se refería es a como Twitter modela el contenido que era algo público es decir que Twitter modelaba los contenidos y que además estaba inscrito en las mismas bases de Twitter que había ciertos contenidos que la red iba por ellos como por ejemplo el negacionismo de la pandemia el negacionismo de COVID que ahora mismo vuelve a ser legal además a mí me hace mucha gracia ¿no? Cuanón que es pues bueno una teoría en el fondo es una teoría muy católica muy cristiana ya que esta gente habla de satanismo de cristianismo de religión de fe y que está basada todo el rato en símiles cinematográficos y principalmente en la película hecha por dos mujeres transexuales este detalle irónico ¿no? es como como muy gracioso pero bueno muestra sin más el rumbo ultraderechista de hecho ha sido Elon Musk ha sido calificado por expertos como un activista de extrema derecha nosotros estamos totalmente de acuerdo y si no escuchasteis en el podcast número 15 hablamos de tecnofeudalismo neoreaccionarios y Elon Musk donde podréis ampliar la información sobre esto mismo y bueno tampoco nos movemos mucho ¿no? porque el ambiente sigue pivotando en Estados Unidos aunque bueno no está tan clara la geografía en definitiva Andrew Tate ha sido detenido por una supuesta red de organización criminal además esta historia imagino que ya la habéis escuchado pero la verdad es que no tiene pérdida como sabéis Andrew Tate publicó un tuit en el que atacaba a Greta Thunberg en este tuit hablaba de que él tenía 33 coches de lujo con enormes emisiones y que le iba a mandar a Greta un listado con el consumo y que esto iría más y que por favor le diera un mail Greta respondía irónicamente muchas gracias por iluminarme por favor mandame un correo a small dick energy para apuntarlo bueno esto fue un zasca antológico la verdad de hecho Andrew Tate no supo ni cómo responder le respondió una especie de cómo te atreves que fue bastante patético las cosas como son y 10 horas después ojo hizo un vídeo donde salía pues con con un batín fumando un puro con una caja de una pizza de una pizzería de Rumanía dándole un monólogo a Greta que no le interesó a nadie la verdad y bueno esto pues ya fue un hecho llamativo pero lo que pasó al día siguiente es que Andrew Tate y su hermano fueron detenidos por la policía de Rumanía por distintos delitos al principio no estaba demasiado claro pero pronto se vio que había una red criminal de trata de mujeres y además que Tate estaba acusado de violación por supuesto al principio también hubo una teoría que se movió bastante que era que la pizza que Tate mostró en el vídeo había sido relevante para su detención luego se supo que no que esto era un bulo la policía de Rumanía ya sabía que estaba ahí pero bueno fue gracioso de hecho Greta Thunberg le respondió y por cosas como estas sabéis que tenéis que reciclar el cartón la verdad es que no ha dado puntada sin hilo y finalmente pues bueno lo que sabemos es que esta persona para el que no lo conozca es un ex luchador que se ha hecho famoso por sus polémicas de carácter profundamente libertario conspiracionista de extrema derecha machista se ha convertido en un icono de este espacio y bueno pues ahora sabemos lo que es un criminal acusado de violación además de violación a mujeres jóvenes de hecho a menores si no me equivoco y que traficaba con personas él y toda y toda una red entonces este es un poco ha sido el icono de estas personas si la verdad es que ha sido un caso bastante relevante y además el hecho de que coincidiera en el tiempo esta vacilada que le intentó hacer Andrew Tate a Greta Thunberg con la práctica inmediata de detención de su persona y con todos los cargos de los cuales se les acusaba además él aparte de que había presumido bastante de su hombría de que no le importaba que le detuvieran había hecho varios vídeos diciendo estoy en Rumanía no pasa nada me da igual que me metan en la cárcel es decir él había sido durante mucho tiempo bastante bravo con el tema y bueno él de alguna manera también ha defendido la retórica de que también es toda una especie de conspiración como que no ha hecho nada pero en verdad los cargos a los que se enfrentan pues son bastante graves y por lo visto hay bastantes pruebas lo tiene bastante bastante complicado bastante complicado efectivamente así como detalle me hizo gracia que dijo que tenía 33 coches de lujo y claro es que un ultraderechista no le dice la verdad ni al médico la policía le incautó los coches de lujo y eran 11 los había multiplicado por tres y bueno de esto nos vamos a ir un poco a Oriente Medio que también han pasado cosas lamentablemente con el régimen talibán sí en el caso de Afganistán como sabéis hace un año aproximadamente en agosto de 2021 con la retirada de las tropas estadounidenses los talibán llegaron de nuevo al poder se hicieron de nuevo con el poder en Afganistán ya sabéis es un grupo fundamentalista islámico con ideas bastante ultraconservadoras con una interpretación de la asaria de la ley islámica bastante estricta y bastante particular y bastante extremista y radical que bueno aunque cuando llegaron al poder aseguraron que iban a preservar los derechos humanos que no iban a ser autoritarios etcétera poco a poco se vio pues que esto no iban a cumplir que esto era un lavado de cara con la esperanza de que tuviese algún tipo de reconocimiento internacional este gobierno que lo tuvo inicialmente pero claro cuando se vio que de nuevo caían en bueno todo lo que habían dicho que no iban a caer pues poco a poco la condena a este régimen islámico se ha vuelto otra vez ha vuelto otra vez a la portada de los periódicos después de la aprobación de varias leyes entre ellas la obligación de llevar burka a las mujeres ahora se ha sumado la prohibición de las mujeres de acudir a la escuela o a la universidad es decir de prohibir todo tipo de educación para las mujeres de hecho se vieron vídeos de mujeres llorando porque no podrían seguir con sus estudios tanto en la universidad como en la escuela de hecho el representante de la ONU en el país Alison Davidian ha asegurado que de hecho las mujeres directamente ya no tienen derechos los derechos de las mujeres han desaparecido casi por completo que Afganistán es el único país del mundo donde se prohíbe a las niñas ir a la escuela secundaria se prohíbe a las mujeres trabajar fuera del hogar excepto en algunos oficios y funciones muy particulares que no hay mujeres en el gobierno y no hay ni un ministerio de asuntos de la mujer y han suprimido el derecho de las mujeres a la participación política esto lo ha dicho la propia a pesar de que como hemos dicho ya en agosto el gobierno Davidian ya había asegurado que las mujeres tenían sus derechos que podían trabajar realizar actividades y formar parte de la sociedad y por supuesto esto no ha sido así de hecho las mujeres no han hecho más que perder derechos y cualquier intento de manifestación o de rebeldía ha sido duramente reprimido de hecho el medio Euronews tuvo acceso a declaraciones de diferentes mujeres que explicaban lo que están viviendo en el país decían por ejemplo una que con la culata de una pistola me golpearon en la parte posterior del brazo mi teléfono se cayó y quise cogerlo del suelo pero los talibanes me dijeron que no lo cogiera y que me fuera había grabado en él las manifestaciones desde el principio hasta el final y no quería perder lo que había filmado quería que todo el mundo viera lo que había pasado me dijeron que no que no cogiera el móvil pero me agaché y lo cogí fue entonces cuando me golpearon dos veces en el brazo con una barra de hierro y así un montón de testimonios que bueno han sido denunciados tanto por la Unión Europea como por la ONU como en fin toda la comunidad internacional unos hechos tristes la verdad que creemos que se van a seguir repitiendo en ese país que parece que la comunidad internacional ha olvidado parece que este régimen fundamentalista es permisible siempre que no moleste al mundo que fue su gran error allá por el 11S y que esperamos que encuentre un fin más pronto que tarde de Oriente Medio nos movemos a Europa exactamente a España donde la verdad es que han habido unas semanas de especial intensidad de movimiento de la extrema derecha tanto institucional como a otros niveles para empezar vamos a hablar de Castilla y León donde la verdad es que Juan García Gallardo Frinks nos tiene un poco acostumbrados a sus payasadas a sus errores y es una excelente muestra de por qué el cordón sanitario de la extrema derecha es una buena idea pero por otro lado es una mala idea porque no dejas ver cómo gestionan y sobre todo cómo gestionan mal que es una de sus debilidades esta gente viene aquí a destruir las instituciones los consensos pero una vez en el poder muchas veces no saben no saben gestionar no saben qué hacer con él este es un poco el caso de Castilla y León y uno de estos casos de gestión la verdad es que deplorable lo tenemos en cómo ha llevado un poco su gabinete recordamos que Vox venía con unas promesas de regeneración política ahorro del gasto político superfluo reducción de la administración etcétera etcétera que además no se ha cumplido hemos visto de hecho que en los sitios donde Vox ha llegado a gobernar o donde ha estado el gasto se ha disparado además de que el partido ha sido uno de los partidos de la nueva política que menos lujos y menos prebendas políticas ha rechazado prácticamente ha rechazado ninguna creo que los móviles algún coche oficial y poco más recordemos que todas estas cosas ya habían sido rechazadas tanto por Podemos como Ciudadanos que de hecho renunciaron a bastantes más cosas en el caso de Podemos fue el que más pero incluso Ciudadanos también renunció a varias mientras que Vox prácticamente no ha renunciado a ninguno de estos privilegios pues bueno el caso aquí es que su vicepresidencia con sus asesores y el personal que tiene asignado tiene un coste de 194.770 euros lo curioso es que todo el presupuesto que manejan ese presupuesto manejado por 1.200.000 euros es de tan solo 112.000 euros es decir hay 10 veces más gasto en personal para manejar el presupuesto que presupuesto una cosa totalmente absurda recordemos que Juan García Gallardo Frings como alguna gente en Twitter lo llama irónicamente el viceflorero porque recordemos que es un vicepresidente sin funciones ejecutivas es decir sus funciones son básicamente ornamentales ser vicepresidente de hecho una de sus funciones principales que es donde va el presupuesto es la coordinación de fundaciones y la práctica de totalidad son las subvenciones que se dan a estas fundaciones ¿no? entonces pues bueno tiene un puesto prácticamente que vale para haber enchufado algunos de sus de sus más allegados de hecho tiene un familiar ahí una periodista que no pudo ser reasignada con Macarena Lona porque Macarena Lona tuvo un mal resultado entonces no tenía para enchufar a la gente y esta es un poco la realidad de Vox ¿no? es decir que ellos vienen con el discurso del gasto político pero cuando llegan resultan como se ha enunciado tantas veces desde tanta gente que ha salido de Vox una maquinaria de contratación de personas cercanas sí una prueba más de que la extrema derecha no cumple con sus promesas y que defiende una retórica que luego no aplica para sí mismo de hecho en otras administraciones como en Andalucía el tema de los chiringuitos bueno se ha reproducido de la misma manera es decir han recortado el gasto en aquellas cuestiones que ideológicamente no les gusta pero sí que han aumentado el gasto en otras de hecho también incluso en Castilla y León aumentaron el gasto para la televisión pública autonómica que está bien en principio pero después de prometer que prácticamente la iban a desmantelar que se vea en realidad este discurso que manejan que al final no es más que una máquina de conseguir voto de gente descontenta a base de crispar y azotar las instituciones pero es que además en el caso de Vox y en Castilla y León no se ha quedado ahí la cosa esta semana nos desayunábamos con la propuesta por parte de Vox en Castilla y León de implementar una serie de medidas que son contrarias al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o al derecho al aborto dentro de lo que se supone que son las medidas que ha propuesto Vox para el apoyo a la natalidad y a la familia han propuesto las siguientes modificaciones por un lado en la legislación autonómica por un lado garantizar la asistencia psicológica clínica a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo para que tenga y sienta todo el apoyo que precise en palabras del propio García Gallardo en segundo lugar elaborar e implementar un protocolo que recupere el famoso latido fetal y controle el registro cardíaco del feto que se supone que ocurre entre la sexta y la novena semana de embarazo es decir ofrecer a las mujeres que escuchen que quieran interrumpir su embarazo que escuchen el latido del feto y en tercer lugar complementar las tres ecografías con una cuarta ecografía que estaría en cuatro dimensiones además también de supuestamente asegurar el respeto a la objeción de conciencia del personal sanitario para que se puedan negar a realizar el aborto es decir en resumidas cuentas presionar todavía aún más a las mujeres en una situación bastante difícil como es interrumpir el embarazo que es una cuestión muy 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 delicada y encima de alguna manera que desde las instituciones se les presione para que no aborten enseñándole una ecografía mucho más detallada que escuchen el latido del feto como diciendo no mira esto es un ser vivo y si abortas es que estás matando a un ser vivo y además que los sanitarios se puedan negar a hacerlo a hacer esa asistencia que es pública y que está cubierta por la seguridad social es decir una auténtica ida de olla en mi opinión la verdad y unas modificaciones que de hecho no se van a llevar a cabo al final bueno no está eso tan claro por un lado está el tema de la objeción de conciencia que de hecho yo creo que ya se aplica ¿no? de hecho hay muchas comunidades autónomas que no hay hospitales públicos que hagan abortos y en el caso de las medidas pues bueno se formó un gran escándalo ¿no? porque esto son medidas que van contra los derechos de las mujeres y el PP salió en tromba a decir que no, 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 no que esto no va a hacerse salió fijo diciendo que no salió su portavoz ¿no? el moderado Borja Semper que ni hablar y mañueco que por supuesto que no y Abascal dijo pues sí y al día siguiente el PP dijo pues nada pues va a ser que sí tardaron 24 horas en decir que las medidas iban a hacer ¿vale? por supuesto decían que no son medidas antiaborto son medidas pronatalidad ¿vale? vamos o sea lo mismo pero dándole la vuelta ¿no? y de hecho estas medidas entran en vigor el lunes mañueco ha asegurado que va a ser todo voluntario que no sé qué pero ya sabemos cómo van estas cosas Vox ha dicho que esto se va a hacer sí o sí que de hecho lo firmaron con el Partido Popular que eso es cierto si no me equivoco el punto 12 y 13 del acuerdo de investidura de Castilla y León y por lo tanto lo van a aplicar ¿no? y todo esto empieza así es decir ahora mismo ya vemos cómo esa roca va a ir cayendo ¿no? contra los derechos de las mujeres y poco a poco se va a ir haciendo más y más difícil ¿no? quitando más y más derechos y poniendo cada vez medidas para traer ese pasado que hasta gente tanto le gusta ¿no? la verdad es que la extrema derecha es simplemente un peligro para los derechos de una gran parte de la sociedad y bueno de esta parte más actual que tiene que ver con Vox vamos a ir a una un poco histórica pero que ha sido muy llamativa y de hecho ha sido muy importante y ha tenido la verdad es que poco impacto para todo lo que se ha revelado y es que vamos a hablar de los sucesos de Montejurra de 1976 y diréis uy esto poco actuales ¿no? pues bueno la realidad es que se han revelado unas cartas unas cartas que ha publicado el diario de Navarra que revelan información muy interesante de aquella época en 1976 en Montejurra ocurrieron los llamados sucesos de Montejurra o la matanza de Montejurra exactamente lo que pasó fue según la versión oficial que se reunieron distintas facciones del partido carlista y que se pegaron a tiros ¿no? acabaron 30 personas heridas y dos muertos y esa es la historia que nos habían contado una historia que la verdad es que siempre había sido muy sospechosa sí de hecho sí que se confirmó en su momento que el acto iba a ser celebrado oficialmente por el partido carlista que era una escisión de carácter socialista del carlismo original y que se hizo un plan por parte de la otra sección del carlismo tradicionalista y ultraderechista en connivencia con ciertos sectores inmovilistas del régimen franquista llamado Bunker que con el apoyo de ciertos simpatizantes de extrema derecha pues fueron allí bajo lo que se denominaba operación reconquista para quitarle espacio a ese sector del partido carlista y enfrentarse a ellos y que eso devinó en esta serie de asesinatos lo que pasa que bueno les pillaron y al año siguiente bajo la ley de amnistía salieron en libertad y aquello pues como que no se investigó mucho más además en aquella época pues bueno había mucha violencia de este tipo entonces como que pasó un poco desapercibido y el partido carlista pues tampoco es que estuviera tampoco es que fuera la máxima preocupación en ese momento en la sociedad efectivamente ahora estas cartas lo que demuestran es que el estado franquista estuvo totalmente metido en ese ataque al partido carlista a la parte autogestionada a la parte que defendía el socialismo autogestionario defendido por Carlos Hugo de Borbón Parma que era la parte del partido carlista más grande la capaz de movilizar a gente y que se mostraba bastante crítica con el futuro rey Juan Carlos y bueno aquí hay un hombre el entonces gobernador civil de Navarra José Luis Rodríguez de Górdoba que envió al entonces ministro de Gobernación una persona que sonará Manuel Fraga Iribarne futuro líder del Partido Popular así como otros altos cargos el director general de Seguridad y el director general de Política Interior todos del gobierno de Arias Navarro hablando de lo peligroso del acto que el partido carlista realizaría en Montejurra allí cada año se hacía una una fiesta tradicional en honor a los requetes que lucharon en la guerra civil y bueno el partido carlista había hecho un comunicado bastante crítico con el régimen franquista criticando el inmovilismo del régimen y que ellos ya no estaban para nada de acuerdo con todo lo que había pasado y que por lo tanto se consideraban fuera del régimen franquista y esto pues no gustó nada sí de hecho el partido carlista formó parte de la Plata Junta y de diversas organizaciones en oposición al franquismo y de hecho llegó a formar parte de Izquierda Unida es decir su oposición al régimen franquista de este sector del carlismo fue total así es entonces decidieron montar una operación para un directo así el gobernador de Navarra se reunió con dirigentes de la facción tradicionalista exactamente Sixto de Borbón que era el otro representante de Dinastía Real y José Arturo Márquez de Prado esta parte que era del sector de extrema derecha mucho menos fuerte que la parte socialista acordaron un plan que se llamó Reconquista como siempre la extrema derecha no es original Reconquista puede ser quizás la palabra más utilizada por la extrema derecha en el último siglo y trazaron un plan donde movilizarían a grupos de extrema derecha para atacar al partido carlista entonces desplazarían a grupos neofascistas como el batallón vasco español los guerrillos de Cristo Rey o la triple A además distintos sectores del gobierno ofrecieron equipo ofrecieron personal ofrecieron recursos humanos materiales etcétera así aunque al final esto se abortó porque se consideraba que con los grupos de extrema derecha pues sea suficiente así el 9 de mayo de 1976 estos grupos se desplazaron a Montejurra y atacaron a los carlistas lo curioso es que el partido carlista se ve que bueno podía estar medio preparado para la violencia solía que esto podía pasar y presentaron cierta resistencia entonces estos grupos se retiraron se armaron todavía más y volvieron a atacarles en uno de los monasterios cercanos en definitiva murieron dos personas el carlista Aniano Jiménez Santos y el joven Ricardo García Pellejero y se hirió de distinta gravedad a 30 personas durante este tiempo el partido carlista denunció los hechos y acusó directamente al estado de haber estado detrás de esta operación por su parte esto valió para manchar enormemente la reputación del partido carlista decir que esta gente era gente violenta de extrema derecha y tal y intentar quitárselos de encima y efectivamente se les causó un gran daño que de hecho solo empezó a quitarse ya a partir de los años 2000 cuando se empezó a reconocer que había algo de verdad en todo esto si de hecho les reconocieron como víctimas del terrorismo a los que murieron y durante bastantes años estuvieron pidiendo la desclassificación de los documentos para averiguar qué había pasado ahí realmente y ha sido ahora cuando se han descubierto todas estas cartas y han vuelto a pedir de nuevo una investigación sobre estos documentos para ver realmente qué es lo que ha pasado ahí y que ya veremos si la ley de amnistía lo va a permitir o la nueva ley de memoria democrática también les ayuda en esto señor Fraga que no Fraga todas estas cosas aquí ordenando grupos de extrema derecha que se van a matar gente y luego fundando la derecha democrática qué cosas pues sí y esperemos que independientemente de que nos guste o no el partido carlista pues bueno que se haga justicia porque en fin es de justicia y de memoria y de aquí ya nos vamos a la última noticia que también es bastante bastante interesante y bastante reciente que es que la justicia española exige Ajupol que es el sindicato policial asociado a la plataforma Jusapol una plataforma que en su momento pedía la equiparación salarial entre los cuerpos etcétera que como recordaréis muy buena parte de nuestra audiencia era muy cercana a los sectores de la derecha española pues la justicia exige Ajupol que justifique unos 359.434 euros de subvención que presuntamente habrían ido a cenas alcohol tarjetas y otra serie de gastos para sus miembros es decir que no estarían cubiertos por una subvención pública esto lo ha dicho la jueza Aguirre de la Cuesta que ha otorgado un plazo de 10 días para que Jupol otorgue la información requerida sobre gastos del periodo que va desde enero de 2019 a junio de 2021 que suman pues la cantidad que os he comentado y Jupol ya montada dos días ha sido la corrupción más rápida de la historia de hecho Jupol apareció en 2019 como un sindicato como he comentado para autoridades policiales concretamente para Policía Nacional y para la Guardia Civil aunque quiero recordar que también la policía local se puede acoger a ella y otros grupos policiales y se ha convertido en el sindicato mayoritario Jupol es un sindicato que como todos los sindicatos se financia con las cuotas de los afiliados pero también con fondos públicos de hecho en el periodo por el cual está siendo investigado ha recibido en fondos públicos 380.000 euros aproximadamente es decir que la documentación que les exige la jueza es de la práctica totalidad del dinero hemos creado que eran unos 359.000 euros y recibieron 380.000 es decir que estarían bien justificados unos 20.000 aproximadamente efectivamente tienen que responder por prácticamente todos los fondos públicos que han recibido el origen de este procedimiento curiosamente nace de una denuncia que en su momento hará un año aproximadamente en mayo de 2021 hizo Alejandro León conocido en redes sociales como Alejandro León que es un policía bastante cercano a Vox por no decir totalmente cercano a Vox que estuvo metido en esa plataforma y la defendía a muerte en sus redes sociales con un discurso muy incendiario característico de la extrema derecha etcétera pero que en un momento dado se alejó de esta plataforma y empezó a hacer un montón de vídeos criticándolo criticándola criticando su falta de democracia interna su gestión y otra serie de cuestiones y al final le iba a presentar una denuncia señalando a todas estas irregularidades cargando especialmente contra el que era entonces el secretario general José María García por presuntamente un uso fraudulento de los fondos del sindicato lo que él mismo dijo lo que el mismo Jandro Lyon dijo es que exigía al sindicato que cumpliera con los estatutos que los gastos fueran modelados y no superfluos y se hiciera una auditoría externa ¿cómo respondió José María García? pues cambiando los estatutos sin comunicarlo a sus miembros se blindó en el puesto se otorgó la potestad de nombrar y cesar miembros de la secretaría etcétera tal y como sostiene esto es la versión evidentemente de Alejandro León y es ahí cuando viendo que sus denuncias dentro del sindicato no tenían efecto lo llevó directamente a la justicia aportando toda la documentación económica del comité ejecutivo nacional y ahí es cuando se empieza a ver un poco el pastel exacto de hecho el José María García Este apodado Chema fue suspendido durante 14 meses de empleo y sueldo por tener una empresa de construcción si no recuerdo mal excavaciones y asfaltos habiles SL porque habría recibido adjudicaciones públicas en Asturias sin haber sido tramitadas y sin haber obtenido las autorizaciones pertinentes lo cual fueron faltas tanto grave como muy grave además de estos hechos hubo un división del centro de la organización que hicieron que en verano de 2021 es decir el año pasado se acordara su destitución es decir que parece que algo hay y bueno lo que parece que ha descubierto esta contabilidad eran unos gastos muy irregulares es decir cosas que son difícilmente justificables como cerca de su vivienda pues cena en sitios de lujo noches de hotel cargas de gasolina luego compras de Viagra compras de Viagra cosas que no pueden justificarse simplemente recibos que pone 60 euros gastos 50 euros gastos Sevilla y luego además también dinero que se ha cargado en tarjetas de crédito para miembros de la organización e incluso se ha comprado creo que algo del Lego o de Plymobil un juguete o algo así entonces cosas que dices bueno aquí esta gente ha visto 350 euros de subvención y se los han repartido un total se calcula de unas 97 tarjetas de prepago asignados a miembros del sindicato una auténtica vergüenza que además es muy curioso porque esta noticia la derecha no ha comentado siempre están con las gambas y los sindicatos en su guerra cultural mira su sindicato roba manos llenas una subvención oye no parece que les haya importado mucho si además un sindicato policial que se les debería presuponer unos mínimos legales y que dirán ejemplo y resulta que se convierte en el sindicato mayoritario y a robar y les cae esto presuntamente evidentemente habría que ver lo que dice la justicia pero bueno sí que parece que hay gastos como mínimo que podrían ser irregulares y que ahora el sindicato va a tener que justificar y que ya veremos si no entendemos que les tocará devolver el dinero con intereses claro y empezamos ya la última sección el ultra del mes donde vamos a ir unas declaraciones que muestren un poco esta manera que tiene la extrema derecha de afrontar la realidad una frase estrambótica una frase graciosa o quizás pues bueno una de sus frases donde podemos ver estos discursos de odio y que Adrián ha buscado y nos ha traído sí exactamente como sabéis la audiencia ya estaréis más acostumbrados si ya conocéis esta sección el ultra del mes donde os traemos una declaración o frase rocambolesca que creemos que efectivamente como ha dicho mi compañero refleja cómo son en realidad estas personas lo que piensan y lo patético que es incluso a veces es su discurso ¿verdad? en este caso traemos una declaración que es verdad que no ha sido especialmente grave no ha sido especialmente polémica ni especialmente llamativa pero por el contexto que es la verdad es que la hemos traído precisamente por lo que significa ¿no? la pronunció el vicepresidente de Castilla y León Juan García Gallardo Frings durante una rueda de prensa cuando le preguntaron precisamente por las medidas antiderechos antiaborto que iba a plantear aprobar para la comunidad autónoma como hemos comentado antes en la sección de actualidad una de las periodistas le preguntó acerca de la ecografía en cuatro dimensiones de en qué semana podría ser porque parece ser que la propuesta que tenía Vox no tenía mucho sentido con la realidad y esto fue lo que respondió perdón sobre esto la ecografía de 4D ¿en qué semana sería? pues ese dato no lo tengo pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar yo es que no no sé mucho de embarazos 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 en fin que comentar bastante 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 ridículo el hecho de que no sepas defender ni siquiera tu propia propuesta estrella es decir ni siquiera frente a una rueda de prensa te has preparado mínimamente en qué consisten tus propuestas por qué las quieres aprobar cómo se van a aplicar nada pero es que ni lo más mínimo sino cómo va a funcionar esa supuesta ecografía en cuatro dimensiones cuándo se va a ofrecer o en qué semana y esto se debe en primer lugar primero porque efectivamente tal y como él mismo admite no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo y por otro lado porque la propuesta de Vox en sí misma tampoco tiene sentido efectivamente encima esta chulería ¿no? con la que responde la periodista riéndose con una mueca es que no sé mucho de embarazos ¿no? y dices no sabes mucho de embarazos pero para decirles a las mujeres cómo tienen que vivir su embarazo y su sexualidad ahí sí que sabes ¿no? con ese con ese espíritu de cura que tiene Juan García Gallardo Frings con estos mensajes de la Navidad y del cristianismo y de tal pues bueno sí lo que se le ha criticado mucho a los conservadores ¿no? de un montón de hombres legislando sobre el cuerpo de las mujeres sin tener ni idea sin tener ni idea ¿no? lo que se ha dicho muchas veces de que si fueran los hombres los que tuviesen que dar a luz este derecho prácticamente seguramente ni se plantearía y en cambio tenemos como pasó con Donald Trump ¿no? cuando firmó también una medida muy similar que eran un montón de tíos decidiendo lo que las mujeres podían hacer con su cuerpo pues una prueba más pero a pequeña escala en fin Juan García Gallardo Frings te ha llevado el premio al ultra del mes por parte de la trinchera felicidades felicidades Juan y hasta aquí el programa de hoy donde hemos analizado cómo funciona esa táctica de deslegitimación de la democracia este ataque a las instituciones esta narrativa de fraude electoral que no es para nada original y que se ha ido importando de un país a otro y que finalmente acaba en actos tan oscuros tan turbios y tan peligrosos para la convivencia y para las sociedades como son los distintos asaltos a las sedes del poder y de la soberanía popular creo que hemos hecho un buen repaso por su movimiento en América su importación incluso a Europa y lamentablemente me temo que no va a ser la última vez que vamos a hablar de este tema también hemos hecho un buen repaso de qué ha hecho la extrema derecha estas últimas semanas en especial con mucha actividad en España porque han pasado cosas bastante interesantes y nos hemos centrado un poco en las vergüenzas que se están aprobando en Castilla y León con un gobierno secuestrado por Vox Sí, yo creo que ha estado bastante interesante creo que ha dado bastante claro cómo funciona esta estrategia de erosión de las instituciones por parte de la extrema derecha que son capaces de hacer prácticamente cualquier cosa con tal de hacerse con el poder e imponer su agenda política y social y esperemos que con este análisis poco a poco vayamos conociendo exactamente eso de que son capaces de lo que está pasando y podamos poner medidas para poder evitarlo efectivamente no lo has podido decir mejor y con esta frase nos despedimos hasta la siguiente en la trinchera capítulo 17 con la que esperamos veros a todos y a todas hasta luego hasta luego ¡Gracias!